Amigos de ArteCultura, ¿qué tal? Buenas, buenas, buenas a la hora que estén viendo este video. Sí, y esto es Foro Vélez Zen y estamos en la presentación de Corazón de Hombre, ¿verdad? Y estamos con los actores... Karen de la Puente Rodrigo Santa Cruz Y Eliud Gómez Y bueno, pues vamos a decirle al público de qué se trata un poco. Vamos a dejarlos picados para que vengan, ¿no? Bueno, pues es una tragicomedia, hay de todo. Y trata sobre una problemática que inicia a raíz de un embarazo de Sara, en donde se involucra el honor de Gonzalo y donde su esposo Mariano trata de resolver todo esto y recuperar a su esposa. Entonces, no sé si Eliud lo quiera complementar. Mira, es una historia, realmente es una historia de lo que... Hablo de ello porque como yo la escribí, por eso hablo así. Es una historia donde lo que vas a venir a ver es la infidelidad como tema, pero lo interesante aquí es que se tomaron pretextos de determinadas actividades, que eso es lo que no quiero decir, de ciertos personajes o de uno de los personajes, porque si no, pues no tendría caso venir a... Ya, les cuento la sorpresa, pues. Pero vaya, se trata de... Yo simplemente tomé el pretexto con estos personajes, con las actividades de estos personajes, que uno es esto, este es esto y este es esto. Entonces, a ellos los mezclé y dije, voy a hacer con sus actividades personales, de trabajo, de lo que se dedican, voy a ponerlos en esta situación de una infidelidad, que es lo que... Para que ver cómo es que reaccionan. No se trata de la vida de ninguno de los tres personajes como tal, no se cuenta la vida de ninguno de los tres personajes, sino es un pretexto donde se agarraron estos personajes y se habla de lo desgraciado que puede ser una persona. Sí. Y uno de ellos más. Ya me quedó claro que no puedo decir. No. Ese elemento para que el público venga. Y me agrada mucho en el sentido de todo este contenido que han presentado, me agrada mucho tu papel. Porque entonces... Porque sí, entonces, la pregunta que tengo que reformular es, ¿eres víctima o eres villano? Creo que... Creo que somos los dos. Creo que todos somos víctimas y villanos. Se quiere curar en salud, ¿verdad? Y este personaje, este personaje en particular, sí, y es humano. Sí. Los tres personajes son muy humanos. Sí. Y como cualquier humano, pues tienen... Tienen tropiezos. Bueno, unos más grandes que otros, ¿no? Sí, yo creo que... Aparte de que si vienen a vernos y se la van a pasar muy, muy bien, porque hay de todo, como lo mencioné hace rato, lo lindo es que al final de la obra ustedes van a poder decidir con quién quedarse. Sí, a quién darles la razón. Es que una de las cosas que a mí, que yo más disfruto es que se hacen muchas maldades. Sí. De principio a fin. Se hacen muchas maldades. Pero lo maravilloso es que se ríe la gente con esas maldades. O sea, esto es lo padre de esta obra, independientemente que yo le haya escrito, tiene mucho que ver con la dirección. Ajá. Que haya quedado así, que haya provocado este tipo de cosas de... Güey, no es para que me ría, pero me estoy riendo. ¿Qué pasa? La dirección es de Álvaro González de Silva. Es que sí se nota mucho este asunto de las personalidades muy colectivas, ¿no? O sea, son cuestiones muy colectivas. Es una pareja común y corriente, pero hay algo maravilloso que la hace ser específica para esta situación, ¿no? No a todo mundo le pasa. O a unos en mayor, a otros en menor medida, pero alguna no verdad está por ahí entre esa pareja. Y como ellas, muchas, ¿no? Y aparte de este asunto de la infidelidad, está el asunto de la verdad consigo mismo, ¿no? ¿Qué quieres para el otro? Y a futuro, ¿cuál es? ¿Por qué no decir la verdad desde el principio, no? Aunque en la obra... Que no cuesta tanto, ¿no? Eso, porque en la obra la verdad resulta a la mitad de la obra, ¿no? Sí, 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 totalmente. La problemática se sabe desde el principio. Sí. Que, como dijo Karen, es un embarazo. O sea, esa es la problemática, ¿no? Que realmente no la es, pero de ahí surge. Entonces, ya cuando te enteras de eso, o sea, empieza la obra y dices, hay un problema con esta mujer y este hombre que no sabes quién es él ni quién es ella, pero tienen un problema. Y de ahí parte todo. Después de cuando ya sale mi personaje es cuando ahí empieza la intriga, que eso es otra de las cosas que me gusta mucho de lo que dice la gente. Que constantemente desde que empieza la obra estás con una intriga. O sea, esta intriga de, ¿cómo? ¿Y ahora qué va a pasar? Espérame, yo ya pensé que iba a suceder esto, pero no. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿A dónde me llevan? Y es una constante. Sí, quién sabe qué, cuánto sabe, ¿no? Pues es una tensión, es una tensión constante. Desde el principio vamos en un ritmo, ¿sí? Y va creciendo y va poniendo la expectativa al espectador verdaderamente, ¿sí? Y pues el público tiene que venir aquí porque esta situación verdaderamente me da la impresión de repente que estoy como en viñetas. No realmente en una, en un trabajo dramático como tal para la cuestión. Porque sí lo es. Ahora entiendo, sí. Pero no lo es. Eso. Pero al final de cuentas veo que estás como en viñetas. Cuando ya estamos en el pleno asunto, al final, sí, de descubrir qué va a pasar, sí, este, yo los veo así como muy, muy detenidos, pero se me hace esa parte como si estuviera yo viendo un cómic. Es esa idea, ¿no? Y al final de cuentas, bueno, el público va a tener su propia, su propia expectativa y su propia apreciación sobre esto. Y pues no puede dejar pasar la temporada porque ya quedan pocas funciones. ¿Quién quiere decir cuántas funciones quedan? Bueno, todavía nos, todavía nos, al parecer todavía nos quedan un buen. A ver si nos aguantan. Hasta el 26 de abril vamos a estar aquí. Esperemos que venga muchísima gente y esto se amplíe. Y si, si, si. Síganos en las redes. Estamos en Facebook, en Twitter como Corazón de, de dedo, hombre. Y ahí estamos, denos like y ahí vamos a seguir posteando toda la información sobre la obra. ¿Las funciones son? Las funciones son los jueves a las ocho y media en Cempuala, número 90. El foro cultural VLCN. Para que nos caigan. Sí. Y compartan. Eso. Un bonito lugar que aparte se pueden venir a echar un vinito, una cenita, un muy agradable lugar. Vengan, se la van a pasar bien. Pues amigos de Arte y Cultura, aquí está la propuesta. Podemos seguir hablando más, pero los vamos a seguir dejando picados porque el elemento sorpresa no lo hemos dicho. Así que tienen que venir a ver por qué tanto chisme aquí en esta entrevista. Sí. Y bueno amigos, pues aquí los esperan. Muchas gracias al foro VLCN. Sí. Y pues aquí estamos muy frecuentemente. Seguimos buscando. Hasta la próxima. Adiós. 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 ¡Suscríbete!